Con motivo de celebrar los 22 años de vida institucional, la Asociación del Voluntariado Social Fe y Esperanza llevó a cabo en el Salón Auditorio Municipal la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Distrito Piñas. Pero ante la ingeniera Patricia Cunguerrera, Presidenta del Voluntariado, realizó la presentación y posesión de las nuevas socias y además brindó su discurso de orden. Vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios, de ustedes compañeras, de mi esposo Edgar, amigos y familiares y esto obedece al amor y admiración que le profeso a mi tierra querida y a tanta gente valiosa que admira nuestra labor cuyo único aliciente y el premio más hermoso y gratificante es disfrutar de la alegría y sonrisa de los hogares o personas que reciben nuestra ayuda generosa. Señoras y señores socios entrantes al Voluntariado Social Fe y Esperanza prometéis por vuestro honor, por el honor de la institución velar fielmente por el adelanto del Voluntariado Social Fe y Esperanza respetar sus reglamentos y cumplir a cabalidad con las funciones a cada uno encomendadas Si así lo hacéis, que la sociedad y la institución os premie caso contrario, ella os demande quedan legalmente posesionados y además se le hizo la entrega a cada uno de los nuevos socios y socias de un certificado Luego sí se llevó a cabo la firma del convenio por parte del Ministerio de Inclusión Económica Momentos que la ingeniera Patricia Cún Guerrera y el representante del Mías Piñas firmaban los documentos Luego de la firma, el ingeniero Iván Rivaleneira intervino para referirse al convenio de cooperación Hacemos una invitación dentro de este espacio a que cada uno de ustedes pueda dar a conocer el servicio que estamos brindando conjuntamente, es el trabajo de ustedes, es un trabajo arduo y yo creo que esta es la iniciativa para poder celebrar el próximo año otros convenios otros convenios de cooperación, otros convenios que justamente nosotros y ustedes están interesados para llegar a las personas con mayor vulnerabilidad, de pobreza y de pobreza extrema es nuestro objetivo común, por algo nos dedicamos al trabajo social y yo les felicito, sigan adelante que esto yo creo que es el primer paso pero se van a venir muchos momentos de felicidad para ambas instituciones, muchas gracias y finalmente se llevó a cabo el brindis de la clásica compa de champán que estuvo a cargo por parte de la señora Dussi Román de Rojas En estos 22 años estamos alcanzando un desarrollo tal como quizás nunca imaginamos, se ha producido un extraordinario crecimiento institucional Por todo esto, para nosotros cumplir años también significa levantar las copas y brindar por lo hecho, por el hoy y por lo que viene con la convicción de que debemos continuar con una clara visión y una pasión de seguir ayudando a los que más necesitan Los invito a brindar salud Los invito a brindar salud